En ese ritmo recibimos a la guapísima Laura, ella viene de Chess Restaurant Y de Chess Restaurant, ustedes ya la conocen, ella es una belleza impresionante, ella es la guapísima Auri Después de mucho tiempo de no estar con nosotros, vuelve a este escenario, ella es Auri Y ahora la presentación estelar de mi diosa, ella es Dianela de Díaz y Solis Y porque vivir la música y vivir el baile es un placer superior, tenemos a esta morenaza, ella es Joy Y con este ritmo recibimos un integrante indispensable en este programa también ¿Tiene esa música por favor para recibir a Chess?